Nuestro amor es así, y al hacerlo tú y yo, todo es más bonito. Y en él se nos da, todo eso que está, y lo que no está escrito. Cuando nos abrazamos, tantas cosas sentimos, no hace falta ni hablar. Un encuentro perfecto, entre el tuyo y mi pecho, nuestras ropas no van. Nuestro amor es así, para ti y para mí, como una receta. Nuestras curvas se hallan, nuestras formas se estallan, en medidas perfectas. Ese amor de los dos, es locura que trae, ese sueño de paz, bonito por demás. Y cuando nos besamos, a la mano olvidamos, la vida hay afuera. Cada parte de ti, tiene forma ideal, y si estás junto a mí, coincidencia total. Concavo y convexo, y así es nuestro amor, en el sexo. Ese amor de los dos, es locura que trae, este sueño de paz, bonito por demás. Y cuando nos besamos, a la mano olvidamos, la vida hay afuera. Cada parte de ti, tiene forma ideal, y si estás junto a mí, coincidencia total. De concavo y convexo, y así es nuestro amor, en el sexo. Mas soltando.